¿Qué tal amigos de Contragolpe? Como se darán cuenta, hoy nos encontramos en el Estadio Azteca para presenciar este partido entre América y Veracruz y preguntarle un poco a la banda a ver cómo va el equipo, previo al clásico de clásicos la próxima semana contra el equipo de Guadalajara. 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 Ya seguimos recorriendo las inmediaciones del Estado Azteca Y nos encontramos con la clarísima tradición Padre e hijo americanista ¿Él decidió ir a la América o usted le dijo ¿Sabes que tienes que ir a la América porque soy americanista? Él decidió ¿Sí? ¿Tú decidiste o te obligó tu papá? No, pues yo ¿Sí? Es un buen detalle llevar al niño al estadio Desde chiquito inculcarlos Lo que es bueno, ¿no? Cabe mencionar, pues el mejor equipo ¿Qué le puede decir a su hijo desde chiquito que aprenda a ir a la América? Pues que va agarrando buen camino Que le vaya a la América siempre Y en esos momentos el equipo que lo ve un poco mal No sé, agüita su hijo o ya le echa ánimos un poco ¿Cómo funciona la relación entre padre e hijo americanista? No, pues hay que estar en las buenas y en las malas con el equipo ¿Pronóstico para el día de hoy? 3-0 ¿El tuyo? Igual ¿Igual? ¿Goles de quién? ¿Manda? ¿Quién anota los goles? La América ¿Qué jugadores? San Buesa Jiménez Y Jiménez 2-1 Ok Y para previo el clásico, ¿resultado? Para adelantarnos un poco 2-0 ¿Igual? ¿Igual tú para el clásico? Sí Bueno, muchas gracias Seguimos aquí con el Claro Ejemplo ¿Qué tal amigos? Seguimos con otro Claro Ejemplo Tradición Padre e Hijo Americanista supongo Pues sí, mi hijo está en América Coapa En las Fuerzas Básicas Sub-13 O sea, tenemos una futura estrella aquí Esperemos que cuando sea ya famoso Y tengas un buen cartel Nos siga regalando entrevistas ¿No crees? Sí De hecho, él tiene 9 años Él también va a estar en la Bueno, está en el nido aquí de Coapa Ok ¿Cuál es tu posición? ¿Qué juegas? Medio Medio José, está bien que desde chiquito Estén teniendo esa participación En Fuerzas Básicas Y más en una escuela oficial De las Águilas de la América Claro Digo, es un buen ejemplo Más que nada Para que tengan Una salud buena Y inculcarles nuevos hábitos ¿No? Que es el deporte Exactamente el deporte Porque ya no perder un poco el vandalismo Sino que desde chiquitos Decirles, ¿sabes qué? Mejor enfócate al deporte Y esperemos al futuro Llegues a ser un profesional Y a lo mejor ya hasta lo vemos en un mundial Claro, definitivamente es eso ¿No? O sea, que vean Que tengan otras expectativas Pero enfocadas al deporte No al vandalismo Como ahora está sucediendo Y en todos lados Hablamos también de provincia Y todo eso Entonces inculcarle valores Y que tengan una buena actitud Este, positiva Y en base al Al deporte Exactamente ¿Tu pronóstico para el día de hoy, amigo? Pues yo creo Gana América 2-1 2-1 Anotaciones Pues yo creo Raúl Jiménez Y pues Zambuesa ¿Tu pronóstico, amigo? Tú eres americanista Debes de saber Y unos buenos goles Pues unas 3-2 3-2 Bueno, seguimos aquí, amigos Seguimos recorriendo las inversiones De Estado Azteca Y seguimos adelante Gracias, amigos Gracias